Sí, andés trabajando aquí en la calle Trelles, al 3000, donde hay muchísimo dolor, donde hay mucha gente que se está enterando de la muerte, del asesinato, sufrido por el sargento ayudante de la Gendarmería Nacional, Ramón Benito Valdezari. Pasó a las 7 y media de la mañana, él se dirigía rumbo a los consultorios médicos de Campo de Mayo, iba a llevar a su hija hacia ese lugar, su hija de 22 años que lo acompañaba, y fue interceptado por un hombre que le arrebató su arma reglamentaria. Fue aparentemente el móvil de un robo, fundamentalmente este ataque que sufrió, él se resiste en ese momento, trata de evitar que le sustraigan su arma, su elemento de trabajo, y sin embargo un hombre que iba en bicicleta, le arrebata el arma y le tira tres tiros, dos de ellos, uno lo recibe en el abdomen y el otro un disparo mortal en la cabeza, le costó la vida a este hombre de 49 años, padre de cuatro hijas, aquí vivía junto al resto de su familia que está obviamente consternada, hace instantes nada más, acaba de venir personal de Gendarmería Nacional para llevar adelante los primeros trámites, se sabe que el cuerpo va a ser entregado a la familia a partir de las 16 horas en el hospital Ramón Carrillo en Ciudadela, y a partir de allí entonces comenzará el oficio fúnebre, hasta ahora de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos se haría aquí en la propia casa posteriormente, quizá un rato después que se haya entregado el cuerpo, todavía no se precisó la hora a la cual comenzaría, pero estos son los últimos datos que podemos dar con precisión respecto de qué va a pasar en este lugar donde la gente no se sorprende, la inseguridad, más de uno de los vecinos fueron víctimas de diversos hechos, pero realmente este hecho sorprendió muchísimo, llenó de dolor Andrés a todo el barrio que está de alguna manera ya movilizado y en alerta por esta situación que se produjo. O sea, ¿habría sido un intento de robo entonces? ¿O se está investigando también eso? Sí, todos los datos, aquellos que escucharon los disparos, aquellos que vieron corridas, que vieron el movimiento a las 7 y media de la mañana, afirman que los hechos se dieron de esa forma, que hicieron, este hombre que venía en bicicleta viene y observa que el hombre portaba el arma en la cintura y directamente trata de sustraerla de la cartuchera, trata de sacarla directamente y lo logra. La saca, el gendarme se resiste, se produce un forcejeo y en ese forcejeo es que recibe los disparos. Bien.